Es un día de profunda gratitud y compromiso. Con humildad y determinación, asumo la responsabilidad como presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad. En el DIF, servir desde el amor significa practicar la empatía. Cuando garantizamos la protección de los derechos humanos y la inclusión de todas y todos, nos acercamos a la prosperidad compartida. Mi mayor esperanza es que desde hoy empecemos a construir un legado de amor en nuestro municipio. Creemos en un Solidaridad más solidario y más justo. Y con amor y prosperidad lo estamos construyendo. ¡Que viva Solidaridad! ¡Que viva el DIF! Gobierno en Solidaridad. Prosperidad para todos.